¡Adiós! ¡Adiós, jirente! Y en arriba se abrió acá En esta mesa tremendo monta ¡Adiós, Jirente! ¡Un jirente de la playa! ¡Eva bien aceptado! ¡Un jirente que le acomode el herramienta! ¡Pareció que se iba! ¡Pareció que se iba! Un jirente que le recomode a la espiga Apretándole la cintura al pago becerro ¡Abo, que viste la monta, compa! ¡Agua!